Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo un boyfriend tag o un tag del novio porque estoy castigando a mi novio y él me dijo que quería salir de un video y está aquí, ahora está pálido, no quiere ni hablar, saluda Hola Bueno, él se llama Michael porque él es muy grosero y no se presenta Mi nombre es Michael Bryan Bueno, con segundo apellido incluido, mejor que no le siga contando Ok, ustedes ya saben, me imagino que en qué consigo hacer los tags, son unas cuantas preguntas que se las voy a hacer a él, él no sabía qué significaba eso, yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a contestar Ok Preguntas de mí Preguntas de ti Sí, pero yo no las hice, no pensé que yo las hice, eso ya estaba ahí Ok, la primera, ¿dónde nos conocimos? En tu casa No En casa de tu madrina Mentira En la playa Ajá Este no sabe nada Es que la primera vez que yo la conocí no me paró Ay, perdón Ah, no, sí, en la casa de mi madrina ese día que yo te miré feo Para que tú veas Ay, sí, sí, perdón, él sí tenía razón Este, dos ¿Cuál fue nuestra primera cita? La soborné Para que salieras conmigo a comprar unas cosas Sí, me soborné, no, yo no quería salir con él Muy feo Este, tres ¿Dónde fue nuestro primer beso? En la terraza del edificio Sí, en la terraza del edificio Me tocó engañarla también Engañada toda la vida, hasta ahorita he sido engañada Cuatro Eh, ¿sabías que era ella? ¿Cómo ella? No sé, decía, sabías que era ella, o sea, no sé ¿Cómo era ella? No, sabías que era ella Ah, sí, la vi, ay no, me gusta, es ella Ajá, eso No, no tanto No, no tanto Es poco a poco Ajá Eh, la cinco ¿Cuál fue la primera impresión al verla? La cara así, odiosa ¿Verdad? A ver, seis ¿Cuándo conociste a la familia? Desde el primer día A su mamá La suegre Ok, siete Ay, pero porque miras para acá No siento que estás haciendo trampa Ajá Eh, siete ¿Tenías alguna...? ¿Tenéis? Lo que pasa es que estén en español En español Ajá Eh, ¿tienen alguna tradición Slash rutina? No entiendo O sea, que si tenemos alguna tradición O alguna rutina, pues Mmm, tratamos de comer juntos todos los días No, bueno, nos vemos todos los días en la tarde No, no tanto, pero sí Tratamos de comer siempre Sí Voy yo a quitar, por dicho Este Ocho ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? No, no, no No, no, no Tienen la oportunidad No, no, no Nueve Este ¿Quién dijo el primer te amo y en dónde? Por supuesto yo ¿Pero en dónde fue? Mmm, en la calle ¿Sí? Sí No me acuerdo ¿Estás aquí? Sí, estábamos como en Altamira por ahí Por eso al lado Bueno, yo también Diez El fashionista Y bueno Mata a sus tigras ahí maquillar y haciendo videos en YouTube Yo no sé Estoy ganando el tera Ok, doce ¿Quién lleva los pantalones en la relación? ¿Para qué contestar eso? No, pero tienes que contestarlo como por cortesía Bueno, a veces yo, a veces ella Pero más Yo la veo que ella Ok, trece ¿Qué suele ver en la TV? En la tele Mmm Más que todo programas humorísticos No sé Catorce ¿Qué tipo de aderezo pide en su ensalada? Está muy comido Ensaladita Sin aderezo Es que son un cuento Le échales el cuento para que entiendan Porque si no, no van a entender Mmm, en el próximo No ¿Vas a hacer otro? ¿Ah? No mires para acá ¿Vas a hacer otro? ¿Algún día? Se está comprometiendo Presión Yo les doy este teléfono para que lo llame Este Sí Y 15 ¿Qué comida odias? No le gusta repetir las comidas No le gustan las picantes Pero un plato en específico No le gusta comer demasiado Ok 16 ¿Qué talla de zapatos usa? 37 Berry good 17 ¿Qué colección? Collercitos Cajitas Cositas así Eh, puede ser 18 ¿Cuál es su comida favorita? No, pero él tiene varios Bueno, pero diga esto La pizza La pizza Únicamente con jamón y queso No le pongan más nada Y los ñoquis Amo los ñoquis ¿Más nada? No, dice una comida favorita Está bien pues, está bien No presionen Está bien Eh, 19 ¿Qué comería a diario si puede? Ñoquis 20 ¿Qué tipo de música favorita? Ah, le gustan mucho las cosas con tecno Ajá Y algo de rockcito suave No romántica nada Nada que ver con eso No me gusta Este 21 ¿Qué haces Que yo desearía que no hiciera? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces? No, pero ¿Qué haces? Ah, no, perdón Leí mal la pregunta 21 Otra vez ¿Qué haces? Ah, cállate ¿Qué haces que yo desearía que no hicieses? O sea, ¿qué haces tú Que yo no quisiera que yo hiciera? ¿Qué hicieras? Viajar mucho Porque dice que se queda salito Es abandonada Y yo trabajo viajando 22 ¿Qué clase de pastel es su favorito? Le gustan las tartas de limón Las tartas de arequipe Y la torta con lluvia de chocolate Mucha lluvia de chocolate Eh, 23 Este es muy cómico ¿Practica algún deporte? Uy O sea, de vaina camina Yo le he dicho Vamos a hacer algo No Mentira Eso es mentira Ya va Vamos a hacer un paréntesis aquí Yo la otra vez le dije Para hacer ejercicio Para ir a lávila Y él me salió de que Ay, no Es que es muy peligroso Entonces porque es una morsa Y no puede subir al ávila solo Porque rueda cuando se va a bajar Así que no vengas tú Bueno, este Retomando otra vez las preguntas Que la computadora se medio chifló Vamos por la 24 Este, ¿Qué podría ser Durante horas? ¿Quién yo? No, yo Las preguntas son para mí Guau Puede estar viendo videos de maquillaje de todo el santo día Nada más esto ¿Qué más? Caminar le gusta por en la noche Ay, porque cuando se son remejitas Se ve que no se hace Ajá Y viendo tiendas de maquillaje Y viendo todas las cosas No han salido Pero tampoco Puede estar horas Y ahora en una tienda Y en otra Y en otra Y en otra Y no sé Tampoco son horas Y ni que ver a tantas tiendas Yo también uso No, aunque si no Cuando se meten las tiendas electrónicas Que zapato y zapato No, mira para acá No sé otra cosa 25 Un talento especial que ella tenga Un talento especial Que yo tenga Talento, talento Talento como tal no Porque no practicas nada en especial Porque no son otras cosas de maquillaje Todavía no sé tocar mi casa con mi pie Ni nada de eso No, no, nada extraña Sí, nada del otro mundo Y bueno Es muy autodidacta Porque ella no puede ver algo que quiere Porque enseguida busca un manual Busca un video o algo Y aprende cómo se usa Cómo se hace Y si no Y si no Bueno Me llama Ay, perdón Qué cosa Tiene un día con muchacho No, no No, no Ya ¿Estás por todo? No, no Pero te estoy contando Si me has ningún talento especial No, no Solo eso Muy autodidacta Muy resuelve Bueno chicas Este Estas fueron todas las preguntas Fueron 25 preguntas Yo creo que pasó rápido No, no No, no Porque yo tengo respuestas rápidas Y concisas Está bien Está bien Está bien Este Bueno Si les gustó este video Le pueden dar dedito arriba Si no les gustó Le dan dedito abajo Este Si no se han suscrito Se pueden suscribir a mi canal Aquí en las alquinitas O aquí abajo Donde dice subscribe O suscribirse Depende de qué idioma tengas Tu YouTube Y si les gustó este video Me lo dejan aquí abajo En un comentario Si quieren ver a Este señor En otros videos Me lo pueden también Dejar aquí abajo En un comentario Te puedes abrir tu canal ¿Sí? Porque te sale de miedo Por Dios Qué vaina es Por Dios Me colé hoy un ratico Un ratico Un ratico nada más Y no sé Cualquier duda Sugerencia Pregunta Cualquier cosa Que se les ocurra O que quieran hablar conmigo Me lo pueden comentar Aquí abajo En un comentario Y acuérdense Que en la caja de información Siempre dejo los links En mi Facebook En mi Twitter En mi blog Y en el blog Creo que va a dejar Las preguntas Si alguna chica La quiere hacer Está invitada ¿Sabes qué sería fino? Que Irma Alicera Wow Que Irma Alicera Vamos a nominar a Irma A ver si lo hace Aunque creo que no lo haría Pero bueno En fin Si ustedes tienen algún tipo de video Así De boyfriend tag En su canal O lo quieren hacer Me lo pueden dejar aquí abajo Como dios respuestas Yo siempre acepto las video respuestas Y No sabes Me enrollo con eso Pues Y ya nos vamos Despídete Chao Felicidades a todos Síganla Sí, síganme Es buena lo que es Claro Pero te gustan mis videos ¿Verdad? Chao Bye bye No me metes Para ver No me metes No puedo Salvar para acá Está prohibido Ajá No me metes Tu cara A ver Ay mira Mira como se puso en la pantalla Doblas Ya va que la laptop Sí Se dañó la laptop Ya me va el técnico Bueno aquí estás todo un pendejo No voy No vas a escapar al invendel Sí, ¿verdad? Si quieres cortas videos Esto es saboteo De la silla Visto Yo creo que mi mamá la va a tener que llevar a tratar Sí, yo creo Ahí está bien Yo siempre me odio Ay por Dios Yo siempre me odio